Si tú quieres empezar a crear contenido, debes saber que es barato al principio, pero después, si tú quieres subir tu producción o tu calidad, va a ser algo a lo que le debes invertir bastante. Y es que en un primer punto, como creador de contenido, muchas veces, ahora que ya están todas estas redes sociales de TikTok, los shorts de YouTube o cualquier otra red social que te admite este formato, pues es muy fácil empezar a grabarte con un celular. Y al crear contenido desde tu celular o desde, por ejemplo, TikTok, muchas veces lo único que tienes que hacer es grabar y sobreponer audio. Pero, si en determinado momento tú ya quisieras empezar a invertirle un poquito más y meterle calidad y aumentar tus números, obviamente debes de meterle pues un poquito de dinero. Y a ver, no estoy diciendo que le metas todo el dinero que tengas, pero sí que aumentes tu calidad, al menos en tus videos. Y esto, como primer punto, ¿qué es lo que necesito para aumentar mi calidad? Y si ya me voy a dedicar a editar como tal, ¿qué es lo que necesito? Pues de primera instancia lo que necesitas es una PC, una computadora, una laptop, algo que te ayude a utilizar un programa de edición, pues obviamente para que tú le puedas meter un poquito más de cosas. Y volvemos a lo mismo, si tú quisieras crear contenido, por ejemplo, en TikTok muchas veces es tomar el audio y sobreponer un video. Ya está ahí. Pero si tú quieres aumentar la calidad de tus videos, ahí ya lo que tendrías que hacer es pues prácticamente meterle texto, meterle música, transiciones, imágenes, videos, video rolls y cualquier otra cosa que pueda ser llamativa para tu audiencia. Y créanme que muchas veces, inclusive el tener uno de estos equipos, pues es algo bastante costoso. En mi experiencia personal, bueno no personal, pero sí con amigos, me ha tocado ver que se compran laptops para edición de videos o X o Y proyectos de la escuela. Y muchas veces no buscan unas especificaciones que al menos les vaya bien con lo que están necesitando y pues sí, los estafen, vaya. Y es que una vez me pasó que un amigo se compró una laptop justo para edición de video porque quería dedicarse a hacer contenido y la compró en una de estas tiendas departamentales que te venden todo excesivamente caro. Inclusive siendo de años atrás, en especificaciones técnicas, para gente que lo entienda, pues tenían un i5 de novena y 6 GB de RAM con 250 de disco duro por 11 mil pesos. Entonces sinceramente pues lo estafaron, por esa cantidad de dinero creo que en otros lados o armando algo propio pues se puede conseguir un poquito, algo un poquito mejor. Con eso te armabas una PC wey. Pero regresando al tema, en experiencia propia, pues el armarte algo chido para edición de videos o para jugar o cualquier cosa creo que es un poquito más conveniente. Si tú no sabes qué componentes o no sabes qué equipo ir a comprar, pues pídele ayuda a alguien, algún TechTuber de tantos que hay aquí en TikTok, investiga. Pregúntale a tu amigo el Friki que juega Pokémon Yu-Gi-Oh! Ellos seguramente te van a poder decir qué equipo es recomendable, pero sí, vas a tenerle que invertir. Como segundo punto que va ligado a la anterior, pues sí vas a necesitar un programa de edición de video. Si quieres meterle un poquito más de calidad y no te estoy recomendando que vayas por lo más difícil, Adobe Premiere, Final Cut o cualquier otro programa que esté un poquito más complicado de manejar. Si tú en primera instancia estás como metiéndote o estás adentrándote en todo esto que es la edición, pues no te vayas por lo más exagerado, ve poco a poco. Yo te recomiendo programas un poquito más fáciles como CapCut o como Filmora, entonces sinceramente es algo muy raro el cómo te adaptas a un programa, porque muchas veces ni siquiera tú te adaptas el programa. El programa te escoge a ti, créanme, yo intenté hacerlo con CapCut en un principio, no me llamó mucho la atención, desconozco cómo estén las actualizaciones, pero después lo entendí con Filmora y Filmora me ha funcionado bastante. Entonces es algo que te recomiendo, busca un buen programa, no te vayas por lo difícil, vete por algo más relajado. Si te va gustando esto, te puedes ir metiendo a cursos, te puedes ir metiendo a YouTube a ver qué actualizaciones hay o inclusive cómo mejorar, puedes optar por otro programa. Pero sí, necesitas sí o sí un programa de edición. Otro punto importante es que le debes meter calidad de audio y de video a tu edición, a tu contenido. En este caso, muchas veces se graba con el celular. La calidad del celular sinceramente no es mala. Muchas veces en postproducción o en edición ya tú puedes como que irla moviendo aquí, moviéndole ya. Pero sí o sí vas a necesitar al menos saber un poquito de esto para que tu cámara de celular se vea como una cámara semiprofesional tal vez. Entonces sí, le vas a tener que meter algo a tu video. También tu audio es bastante importante. Muchas veces se compran micrófonos que son de solapa, micrófonos que son conectados por cable. Y hablan desde los mismos manos libres, lo cual no está mal. Para nada está mal, pero si tú quisieras meterle un poquito de calidad, puedes invertir o puedes aprender a mejorar el audio de esos micrófonos. En este caso, yo estoy utilizando un micrófono de hace años y sigue sonando bien. Creo que fue una inversión a largo plazo bastante buena. No solo lo utilizo para stream, sino que también para videos. Y pues bueno, en este caso me ha funcionado bastante. Si tú quieres invertirlo un poquito sin derrochar tu billetera, tu cartera, pues entonces puedes ir investigando en YouTube, puedes ir viendo opciones en Amazon. Hay muchísimas ofertas en cualquiera de esas páginas. Entonces, al menos el micrófono que yo estoy utilizando es un HyperX y me ha salido bastante bien. Te voy a dejar el link acá abajo en los comentarios para que tú lo vayas a comprar y lo cheques. Si en algún momento quisieras crear un contenido un poquito más profesional, hacer streams y pues meterle calidad a esto. Y como último punto, lo más importante es tu creatividad. No dejes que prácticamente el no tener tanto equipo o no tener algo tan producido te desanime. Lo importante es que hay en tu coco y cómo lo utilizas. Entonces, si tú quieres crear contenido y tienes esta pequeña chispa de creatividad, pues créeme que lo puedes hacer súper bien. Ya después con el tiempo ves si lo inviertes o no, pero de momento lo que ocupas es esto si tú quieres hacerlo a un nivel más profesional. Cuídense mucho, toma agüita.